Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un capítulo más en la campaña con el Imperio Español. Me hace mucha gracia ver así de lejos Inglaterra, ¿no? Es como que tiene unos granos o algo así. Unos granos poderosos, ¿no? Unos granos bien localizados. Estábamos en guerra con Suiza y con el Estado Pontificio y con el Papa ya le podemos dar paz. De hecho, quizá deberíamos hacerlo porque ni siquiera es el principal líder de la guerra. Pero como estamos a punto de terminar con este asedio, estábamos esperando. Lo cual, ahora que lo pienso, quizás es un poco absurdo, aunque no sé qué le quería pedir. Porque llevo unos días sin jugar y quizá esto esté siendo un problema. Lo más caro es Florencia. Vale, quizá lo suyo aquí sea dejarle sin costa. Si dejamos en esta costa, le quitamos además dos fuerzas y la capital. A ver, tenemos reclamación en realidad. Aquí, ¿no? Ared, quizá no sea la mejor. Dos asedios hostiles. Aquí, mismamente. Bien jugado Suiza, amiga, pero no te va a servir de mucho. Me temo. Es que en realidad quedan dos asedios. Y sin asedios no nos va a dejar tomarle la paz. Ared, soy... Oh, 4.600 zucados. No está nada mal. Ah. Nada, vamos a esperar a terminar. Está entrando la gente de la coalición, por cierto. Vamos a matar a estos suizos, ¿ok? Es que casi iba a ser mejor. Con un solo ejército deberíamos poder... ¿Qué más? Nos la han liado exclusivamente porque... Ha caído cuneo, vale. Nos la han liado exclusivamente porque habíamos quitado mantenimiento de fuertes. A ver. Pontífice. Es que quitarle esto ahora mismo no lo veo muy útil. Pero yo sí que le quitaría todo esto. Hay 93, ¿en serio? Espérate. Esto, ¿sabéis? Y dinero. Hombre. Quizá tanto, ¿no? Soy capaz de seguir la guerra solo por el dinero, ¿eh? Es que hasta se para el juego, tío. Vale, 100% no quieren porque no están ocupados al 100%. Pues vamos a seguir la guerra, no hay problema. Me van a asediar absurdamente esta gente. Pero bueno. No es como que no tengamos fuertes, ¿sabéis? Paz por parte del Papa. Voy a tener que asediar, de verdad. Tiene pinta. Qué alegría. Qué alboroto. Pues nada, ahora sí cae eso rápido. Porque desde luego esperar a asediar esto es hasta utópico. Podríamos terminar las ideas diplomáticas o subir esto. Casi nos renta más por el tema de ganar dinero. ¿Tenemos alguna política interesante que pillar? La de la disciplina está bien en una guerra importante. En realidad, no. Yo qué sé. Pues puede que caiga esto rápido. Me la has liado, Suiza. Te lo garantizo. Pero eso no significa que te vaya muy bien. Casi preferiría tener ya a la reina, a la emperatriz, aunque perdamos el imperio. Porque es que, para lo que nos está sirviendo, la verdad. ¿Cómo ha cambiado esta serie? Con el tiempo. Es que lo estoy pensando. Y guau. Vamos a colonizar por aquí. Eh, ¿cómo vamos de colonias? Por cierto. Bueno, tarda un tiempo en llegar. Fortaleza 75. Vale. Y no sé. Eh, ahora hay que ir pensando en algo que hacer con el Europa. Creo que me habíais comentado en el capítulo anterior. Eh, algo con Japón en el Victoria puede estar bien. La verdad es que sí. Una idea. No, es que casi prefiero subir esto, eh. Sociedades anónimas. Nacen las SA. Bueno, vamos bastante sobrados de administrativo y militar. Sobre todo de militar, porque administrativo quieras que no gastaremos ahora. Paz del papado. Entonces, ¿qué nos queda en realidad? ¿Invadir Hungría y Genova? ¿Ya teníamos la reclamación o qué? Aunque eso nos había metido en coalición, si no me equivoco. Quizá podemos tumbar la coalición, eh. Lo que pasa que no voy muy tranquilo en Manpower. ¿Qué queréis que os diga? ¿Cuál ha sido, decís, que cae antes? ¿El 64% o el 35%? Eh, pues ha caído Ferrara. Vale, pues vamos a intentar que nos dé la paz. Es que es mucho dinero, tío. Ahí está. 3.600. Y tres provincias, de las cuales dos tiene un fuerte. Y sobre todo, esta es súper cara, Urbino, si no me equivoco. Es de las más caras. De hecho, pillamos las dos más caras. Que nos cuesta un montón de poder diplomático, por cierto. Vaya gracia. Vaya gracia. Vaya gracia. Estamos bajando la corrupción, por cierto. Lo cual me alebra. Y aquí, ¿no? Ahora hay que reorganizar el ejército porque a saber el lío que tenemos montado, eh. Eh, aquí. Vale, vamos a darle la paz a Suiza. Ahora sí. Vale. No descarto que me explote la coalición, eh. En algún momento. Y estos queríamos todo el centro, en realidad. Noverna, no. Mailand, sí. Novara, sí. Y Parma, también. Y Cremun. ¿Me das una alegría? No. Esto, ¿no? Y eso nos... Perdón, ya solo nos quedaría una guerra con el Papa. Milán no lo va a liberar. ¿Cuánto oro tienes? Dos mil. Vale. Fuerza religión. Puedo estar bien. Vasallo. Hombre, vasallo nos lo quitamos de encima. Oye, pues mira. Así. Le quitamos todo el money. La verdad es que no vamos sobrados de relaciones diplomáticas, eh. Alianza con Madreburgo y Salzburgo. Es que perder uno de diplomático no me hace nada de gracia. No vamos a vasallizarlo. Oye, pues así. Venga. Vale, pues le hemos tomado cuatro provincias, si no me equivoco. Vamos de sobreextensión, por cierto. Seventa y cuatro. Vale. No nos hemos pasado demasiado. Me falta una de ocupar aquí. Vale. Eragusa, vale. Diferentes gentes. Me había insultado Hungría, ¿verdad? Y todavía no está en la coalición. Soprón, Lika, Zagra, Zagra. Es que ahora mismo la idea de la serie es saber cuán cerca nos quedamos de hacer el imperio. No creo que ganemos dos mil al mes. Me gustaría bastante, sinceramente. Pero no creo que sea la realidad. Nuestro 62 no es como muy seguro. 100 me gusta. Quiero hacer tropas, ¿eh? Quiero hacer tropas porque es que no me fío en nada ahora mismo. Va, se va a romper la alianza con Hungría. Ah, la ha roto ya. Sí quiero hacer tropas, tío, porque es que si no... ¿Cuánto manpower tendremos en realidad? Hombre, en teoría tenemos, ¿no? Vamos a hacer un par de regimientos, tío. Es que si no... Incluso yo haría uno más. Aquí. Es que ni siquiera puedo ver el manpower real que tengo. Es que es absurdo, tío. ¿Qué hacemos? ¿Pillamos otro grupo de ideas? Vale. ¿Otro grupo de ideas militar, tío? Las ofensivas. Hombre, locura no es. Más disciplina y tal. Yo qué sé. Es que es lo único que nos sobra, en realidad. Y ahora mismo cogemos otro grupo de ideas, ¿sabéis? Las comerciales, tío. Ahí me he cogido las navales porque soy muy tonto. Vale. Coaliciones. Y pillamos bayonetas, ¿o qué? Sí. Vaya que se las pillamos. So que es líder de tierra. Me gusta. Y más de disciplina. Y vamos a ahorrar para sacar el canal. Y me gustaría desplazar tropas. De hecho, al canal. Crece a las nubas que estamos creando. Vamos a coger los barcos de transporte. Y venimos aquí a Niza. Y tú. Descansa ahí. Y no sé. La verdad que no veo ahora mismo una guerra con el otomano. Porque es que vaya coalición, macho. Vale. Nos manda la guerra contra el Imperio Otomano. Precisamente Polonia y Lituania. Hombre. La idea no es mala. Lo que pasa que... Yo qué sé, ¿sabes? Hombre. Tenemos reclamaciones. Eso es cierto. Pero no tenemos muchas tropas puestas por aquí. Y no es lo que más me agrada ahora mismo. Tendríamos que hacer estados por aquí. Y gastar más poder. Ah. ¿Por qué? Quiscomen tienes que llamar ahora. La verdad que la guerra nos puede venir bien. Y nos pueden dar algunas provincias. Pero, tío. No la lideramos nosotros, ¿sabéis? Nada. A ver. No queda otra, tío. Quería hacer el canal. Jo. Aún así hay que llegar rápidamente tropas aquí. Para defender el sur. Y yo qué sé. Hungría quizá nos da acceso. Por ejemplo. Sí que tenemos acceso. Hombre, pues al menos hacer los cores, ¿no? Digo yo. Es que tengo que jugar defensivo de momento. A ver. Y vosotros los vamos a poner a cazar en el Mediterráneo. Vamos allá. Vamos allá. Si es que tienen tropas. Y como estamos. Y el Parlamento ha fallado. En serio, tío. Muy triste. Hombre, ahora ya lo tomaron la verdad que está bastante mal. Es que esta guerra en verdad la cogemos muy bien. Lo que pasa que... Hay que llegar a las tropas y tal. Es un rollo ahora mismo. Vale. Bueno, así mientras tanto igual hasta se deshace alguna coalición mientras estemos en esta guerra. A no hay dos va a tener consejo. Vamos a poner el de los colonos otra vez. Autoridad imperial. Toda tuya. Apoyo diplomático. Autonomía local. Meritocracia. Apoyo militar. Autonomía local. Hombre, bastante baja la posibilidad de ganar ahora mismo. Perdemos dinero así, ¿no? Bueno, es que tenemos un decreto brutal, ¿no? Bueno, aún podríamos tener un regimiento más. No me hacen nada de gracia esto, tío. Pero nada. Estos están moviendo, sí. Es que hasta que nos acaben los cores... No me la quiero jugar a moverme, sinceramente. A la que lo que hay... Yo pensaba empezar... A ver, también es cierto que nos han salido pocos, ¿eh? Pocos cometas. Mire, si mandamos un par de regimientos, simplemente. Vamos a pedirle ayuda a los burgueses. Bueno, es que están como ya muy venidos arriba. Mejor no hacerlo. Vamos a pedirle... Pues que, la verdad, que la país debería ser curiosa. Vamos por ahí, yo que sé. Y aquí habíamos subido la autonomía. No. Hombre, pues alguno que no. O sea, estos, por ejemplo... Ah, no, estos iban a Aniza. Bueno, pues quedaros aquí. Y... Están tomando todo esto, ¿vale? Vamos a intentar ocupar el Cairo. Así nos lo llevamos. Si lo tomo, lo veo bastante difícil. Uy, va. ¿Dónde están mis barcos, tío? Ahí, vale. Digo, ¿dónde están mis barcos de transporte? ¿Vosotros qué? No, pero no os enfrentéis a más barcos, hombre. Ay, Dios mío. Bueno. Me han llegado intacto y no sé cómo. Ahí va. Eso he metido en un regimiento, claro. Soy un poco tonto. Vale, 18. Ahí ha debido haber una batalla y ni me he enterado. Y estos 25. Y creo que luego me quedaba como alguna por aquí también, ¿no? Me quedaba, no sé, si Fez o algo de esto. Ahora que me acuerdo. Nada, es que va a ser ya muy difícil hacerlo el Imperio Romano. Me hubiera gustado, ¿eh? Pero lo veo ya complicado. Oh, mira aquí la de Otomanos que hay. Bueno, si ocupamos todo esto mientras tanto, ¿no? Pasa que la contribución a la guerra va a ser clave. Pues nada, vamos a traer más tropas. Es que no hay otra. Ey. Vosotros no, coño. Vosotros. Pero es que ahora ponte a bajar tropas, tío. Hombre, los de Inglaterra los podría mostrar alegremente, ¿no? Lo que pasa es que están lejos. Y tú vente aquí casi mejor. No vamos a invadir Marruecos ahora. Lo que pasa es que como empiecen a bajar estos, nos vamos a liar lechos. Sé claro, di que estamos solos contra el Imperio Otomano. Le quitamos Valid. Prácticamente hay que hacerle Fulanex al Imperio Otomano. Eso cero si bien. Y luego a Caracoyula hay que quitarle tierras también. A Hungría y a Marruecos. Y al Papa. Es que habría que haber empezado antes. Pero es posible, ¿eh? O sea, no es una locura tampoco. O sea, es bastante heavy lo que pide el Sagrim. Formar el Imperio Romano. Pero digo que no es imposible, ¿sabéis? Y que, desde luego, a ver. Habiendo empezado con más tiempo, se podría haber hecho. Que ya ni poca liso se me rinde. Bueno, hemos terminado aquí. Ay, qué épico Bizancio asediando. Y Hungría haciendo algo también. Qué épico, tío. No, pues, yo qué sé, tío. En serio no podemos cruzar. ¡Ah! Vente aquí. O algo, no sé. Haz algo. Vale. Vosotros. Aquí ayudar. Que bastantes problemas van a tener. Oye, si nos dan algo polen en Lituania. Pues bien, tampoco perdemos excesivamente mucho. Salvo que me gustaría haber hecho el... ¿Cómo se llama, tío? El canal de Suez. Hablo empezado en este capítulo. Nuestra heredera Isabel. Ahora es erudita. Menos coste tecnológico. Guay. Cajir. Perfecto. Vamos para arriba. Y a ver si podemos traer a alguien más. Venga, no va terminando ningún core o qué. Bueno, podemos traer a los de Inglaterra, eso sí. Perdemos 14, hombre. No es demasiado. Y sobre todo por el tema de la corrupción. Cuando acabe esto ya deberíamos pillar menos. Ay, es que está hablando por teléfono y tengo el brazo hecho polvo, ¿eh? Vale. Y Polonia casi podía sola, en realidad. No. Oh, iba, espérate. Que no me he fijado. ¿Me han reventado el ejército? Creo que sí, ¿no? En Damasco. Me han reventado un ejército, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que me han reventado uno. Ay, me tengo que estar atento. ¿Pillo otro o qué? Vamos a esperar un poco. Ahí están cruzando. Venga, pues vamos para aquí. Podríamos haber ocupado esto de aquí y tal, pero yo qué sé. Ah, es que justo el Imperio Tomano está en guerra con Karakoyunlu, claro. Bien visto, bien visto. Y el nuevo grupo es en 8 años. Hombre, pues la verdad. Quedamos bastante sobrados de administrativo ahora mismo. Y me temo que no vamos a conquistar nada, así que... Espero que nos den algún core o algo, alguna reclamación. Por pedir algo, ¿sabéis? Pero no creo, algo difícil. Toda la coalición, mira la guerra. Está Inglaterra también, ¿no? No. Pues igual es viable. Ir a la guerra contra la coalición. Hombre, realmente... Escandinavia es que no sé ni qué hace, tío. Con su vida. Vamos a subir relaciones con ellos. Todo el resto... Ocupo marrana, tío. Ay, lo que hay que ver. Bajaría a los fuertes si no fuera por lo del sur de... O sea, por esta zona del norte de África. No, en vez de esta guerra. Quedía que poner algún general de asedio, ¿no? 50% ya. Es que creo que nuestra contribución no va a ser la gran cosa, ¿eh? Así que no voy a esperar nada de la paz. 33.000 hombres, pues nada, tío. Es que si no fuera ni por esto del sur. ¿Y a los de Inglaterra los traemos o qué? Es que no sé ni si es necesario. Hombre, podemos traerlos al continente y pelear la... Es que ni siquiera me interesa luchar con la coalición salvo por... Una provincia. O sea, salvo Génova. Y Hungría ni siquiera está en la coalición, ¿sabéis? A ver, ¿quién más está? Aliado con Génova, Frankfurt. Y Frankfurt... Está en la coalición también. Meh. Lo que tiene, que se aburran, ¿eh? No sé, podemos atacar Inglaterra por dejar más bonitas las fronteras, pero vamos. Más barcos me gustaría tener. Me gustaría tener muchas cosas. Pero ya no es momento. A ver, levantamiento rebelde. En Milán. Ojo. Pues en Milán está todo esto bloqueado, tío. Ah, porque son reformistas, tú. La madre del cordero. Bueno, va a terminar ya enseguida eso. Vale. Dime que se pueden convertir. Oh, amazing. España, llevando el catolicismo al mundo de este 1444. Ojo aquí. Bueno. Aquí ya hemos terminado. Mira el papa, qué majo. Con las tropas que le quedan. Cuánto holgorio. Mira, seguimos con ese asedio. A ver, ¿qué más se puede colonizar aquí, tío? Esto. Esos 100.000, en fin. Y si vamos aquí, ya apoyamos este asedio. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos... Es que aquí no tenemos cañones. Venga, vámonos para aquí. Ankara. Que en verdad. Ya debe dar igual un... Uno que otro, ¿no? Digo, un asedio que otro. Ya para lo que queda. Y esto nos lo han tomado a nosotros. Así aprende el juego y cuatro de este magnífico juego. Y los asedios que no los tienes tú. O sea, los asedios que tú realizas son tus asedios. Eso estaría muy bien. Lo malo es que Suiza no ha desaparecido. Pero bueno. ¿Va a rebelión en serio? A Lombardía, claro. En Lombardía no le he debido dar. Jolín. Sí que le he dado. ¿O qué? No sé. Debería hacer estados, pero yo qué sé. Hombre. La verdad que con la cantidad de administrativo que nos sobra. A ver si vemos la paz pronto. Vamos a almacenar hasta 1000. Uy, guau. ¿En serio? ¿Por qué le hace dar esta vuelta? O sea que ahora mismo no podríamos reforzar. Pues nada, vamos a quedarnos ahí. Está claro. No, el Imperio Tomano ha ocupado Jerusalén. ¿Qué me estás comentando? Mirá, vamos a limpiar a estos. ¿Eh? Joder. Hay un nuevo poder, ¿eh? En Oriente. Que ahora Coyullu. Que es Pseudo Persia. Qué peligro, tío. Mirá, perdemos menos 7 al mes. Vale. Igual me da hasta para aumentar los impuestos. No. En serio, me sigo flipando que siga sin poder. Ah, vale. Por las compañeras comerciales. Ey, han levantado a Cuestandinopla. No, Polonia. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres mover a las tropas? Narices. Estoy pensando... Uy, guau. ¿Verdad que de aquí te vas a mover a otro lado? Voy a tener que traer tropas para esto, tío. Tatitotitututatitau. Vale. 200, que esto quizás que no, también nos echa una mano. Y estamos a nada de poder empezar el canal de Suez. Qué rabia me da que no haya sido en este capítulo. Pero bueno. Si es en coalición, Escandinavia. Es que en Escandinavia el problema es que es grande. Realmente no es un peligro. Bueno, así se baja un poco la expansión agresiva. Y seguimos en guerra, que también ha puesto tan mal. Vamos a liberar alguna provincia de estas, ¿no? Lo que pasa es que quiero tener que ir por si nos lo dan en la paz. Porque esa la tenemos con reclamación. Bueno, así vamos aseando todo esto. Sobre todo estas dos provincias que las considero importantes para desplazarnos. Y Polonia, ¿por qué no acabas con los otomanos ahí? A ver. Vale. Vamos a hacer un estado. Yo qué sé, tío. Me mingen. Es que no sé ni qué es esto, tío. Espérate. Esto. Esto. Regiones. Vale. Vamos a poner que aquí no hay estado, por ejemplo. O Siena. Mira. El Siena. He dicho Siena. Aquí se habrá muerto un poco. Mira, por ejemplo. Y aquí tampoco. Pues, hacemos estado. Y ganamos más dinero. Me encanta. Damieta. A ver si me van a atacar después. Y la liamos. Venga. Menos 7%. Vamos a subir esto. Más reclutamiento. Pero prefiero que se acaben los cores. Mira, quedamos bien de administrativo y todo el rollo. Pero claro. Mira, tómame esto ya. Vale. Ahora muérete a otra provincia. Hazme caso. Venga. Marrana, tío. Se llama Marrana la provincia. Ajá. Muy gracioso. No se mueven, ¿no? No me van a hacer mucho caso. Como que me ignoran un poco y todo. Vale, tengo 51. ¿Verdad que me das... Mira, reputación diplomática. Me puede salvar un poco el culo. Vale. Salburgo me insulta. Porque supone que es un peligro para... Eh... El aumento de mi imperio. Y tú me desembarcas aquí. Y vamos a asediar. Vamos de corrupción. Baja, vamos. Perdón. Vale, que no nos queda de asediar Constantinopla, ¿no? Vamos para allá. Ojo que nos vamos muy sobrados aquí, en realidad. Han creado un montón de tropas, los hijos del mal. Ahí no es esto. Bueno, tampoco tantas. O sea, eso debe ser todo lo que tienen, pero yo qué sé. Llegan... Impuestos sobre el té... Y no se van a revelar las provincias, que eso es... Esa es otra, ¿eh? Perdón. Joder, tanta gente en la guerra, tío. Para que... Cueste tanto todo. Eh... Venga, Monferrato. O expulsar a los jesuitas. Pues no. Venga, Monferrato. Si te hace ilusión, toma tu escaño. Vamos a mandar un ejército aquí. A matar a los otomanos. Perdón. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Eh... Uf, un evento importante para terminar. Vale. José Moñino y Redondo. El conde de Florida Blanca. Después de la expulsión de los jesuitas a España en el 67, Moñino fue enviado a Roma como embajador prea a obtener la supresión papal de la compañía Jesús. Fue ennobrecido por su éxito en la misión. En el 76, Carlos III lo nombró primer ministro. Como conde de Florida Blanca, como se le conoce en España, el espotismo ilustrado español alcanzó su punto más alto y sus reformas internas. Especialmente en las finanzas ayudó a centralizar el Estado. Sin embargo, esto lo puso en conflicto con la facción aragonesa de la Corte, que lo acusó de malversación de fondos. Después de cumplir una condena de tres años, se retiró de su vida pública. A la edad de 80 años hizo su regreso a la vida política, aceptaba el título de presidente de la Junta Suprema Central y gubernamental que llevó en la defensa contra Napoleón en 1808. Ganamos 100 de poder administrativo. Y un estadista de nivel 3 en Madrid. ¡Qué bien! Pues lo vamos dejando por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!